Muy buenos días a toda la comunidad pajariteña, un agradecimiento muy especial a la Gobernación de Boyacá, a la Asociación de los Gobernadores, que nos han apoyado con estas ayudas humanitarias para nuestra comunidad. Ha sido muy placentero poder ayudar a muchas familias que se encontraban pasando necesidades, pero que aún así nos quedaron algunas por ingresar y que realmente son familias de alta necesidad. Agradecimientos al doctor Ramiro Barragán, a cada una de las personas que hicieron posible esta actividad y esperamos que podamos tener pronto una nueva ayuda para seguir apoyando a cada una de las familias pajariteñas. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!